¿Qué es la delegación Cuauhtémoc? Como ustedes saben, la delegación Cuauhtémoc es el corazón de México y es una de las demarcaciones administrativas de mayor importancia. Juega un papel fundamental en el desarrollo económico, político, social, histórico y cultural de la capital del país. Ahora debemos aceptar que recibimos una delegación destruida. Sin embargo, hemos intentado rescatar de manera seria, puntual, el territorio de la demarcación a través de políticas públicas y de una adecuada distribución del presupuesto, lo cual ha beneficiado a los habitantes de las 33 colonias. No tenemos ningún subejercicio, en ningún rubro. Todo lo ejecutamos con eficacia y honestidad. Quiero agradecerle a la Asamblea. Les agradezco que, frente a las circunstancias que vivimos, hayan todos acordado la aprobación de un presupuesto que, si bien no es suficiente, nos va a permitir afrontar el problema económico que vivimos.